Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a lo que pretende ser una pequeña serie de micro cápsulas de información sobre algunas reflexiones en relación con lo que va a suceder con la asistencia sanitaria después de que termine la pandemia por COVID-19. Las buenas gentes de Exceltis Colombia me piden, tarea casi imposible, que pronostique cómo pienso yo que va a cambiar la medicina y la forma de ejercerla después de que termine la pandemia. Por empezar por algún sitio les diré que no estoy seguro de que vaya a terminar la pandemia de forma radical. Tendremos que aprender, usando nuestra inteligencia, que es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, como decía mi padre, tendremos que aprender, decía, a convivir con el virus. Probablemente pasaremos de una situación de pandemia a una situación de endemia, en la que el virus forme parte de los contaminantes habituales de nuestra sociedad. Si es listo, si evoluciona adecuadamente, reducirá su tasa de letalidad, de tal manera que se incorporará al bagaje de patógenos que periódicamente nos infectan, pero sin tratar de matar mucho, porque eso supondría su muerte definitiva. De tal suerte que en ese próximo futuro tendremos que aprender, por ejemplo, a que una nueva especialidad médica se haga, se abra paso entre nosotros como es la medicina virtual. Tendremos que aprender lo que es la telemedicina y en una próxima microcápsula les explicaré cuáles son las ventajas de trabajar a distancia con nuestros pacientes. Recuerden la regla del 80-20. El 20% de nuestros pacientes consumen el 80% del presupuesto y suelen ser los pacientes crónicos, entre los cuales los ginecólogos vemos muchos de ellos. Además, tendremos que aprender a utilizar la telemedicina. Tendremos que formarnos también en comunicación a distancia con nuestros pacientes, aprovechándonos de las tecnologías que las nuevas formas de comunicación se ponen a nuestro servicio y tirando de las guías de práctica clínica que nos van a enseñar cuáles son los pequeños trucos, los pequeños implementos que vamos a tener que poner en marcha para mejorar la comunicación entre los médicos y los pacientes. Mucho podemos hacer por todos ellos. De momento, mis reflexiones se las dejo en unas cuantas microcápsulas que espero les sirvan igual que a mí cuando las pensé para ustedes. Muchísimas gracias a Exceltis Colombia, muchísimas gracias a las sociedades científicas que están detrás de todo y muchas gracias a ustedes por comprometerse conmigo. Hasta la próxima.